Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una reseña del reloj GPS Multideporte Garmin Fnix 6S Pro, disponible en Amazon. Este reloj es una herramienta imprescindible para cualquier persona que quiera llevar su entrenamiento al siguiente nivel. Con su sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca, determinación de la saturación de oxígeno con pulse Ox, monitorización de carga de entrenamiento actual y Pace Pro para la planificación de rutas según el ritmo, este reloj es perfecto para tu entrenamiento óptimo. Además, gracias al mapa preinstalado de Topoactive Europe con amplias funciones de navegación, siempre encontrarás tu destino, ya sea para trail running o para la ciudad de vacaciones. Ahora con mapas mundiales de esquí, este reloj es una declaración de diseño en tu muñeca, elegante, deportiva, resistente, pantalla perfectamente legible sujeta por un resistente bisel de acero inoxidable. Paga tus compras con el sistema Cantacliss de Fnix 6 Pro, gracias a Garmin Pay. Disfruta de tus listas de reproducción favoritas de servicios compatibles como Spotify dice a través de tu Fnix 6S Pro, se necesitan auriculares Bluetooth. Tu Garmin tiene una duración de batería de hasta 14 días en modo SmartWatch y hasta 72 horas en modo GPS UltraTrack. Con el Power Manager puedes extender la vida útil de la batería en el modo ahorro de energía hasta 48 días. Pero no solo yo lo digo, también hay usuarios satisfechos con este producto. El usuario Eltexu comenta que la autonomía del reloj es de lo mejor que hay en este tipo de dispositivos y que los datos aportados son fiables en la mayoría de las ocasiones. Por otro lado, el usuario Víctor destaca la calidad de los materiales, la batería de larga duración y la app muy completa. Aunque el usuario Rodri tuvo problemas con el reloj, en general, la valoración media de este producto es de 4,7 de 5 estrellas, con más de 13.000 valoraciones. En conclusión, si estás buscando un reloj GPS multideporte de alta calidad, el Garmin Fnix 6S Pro es una excelente opción. No esperes más y adquiere el tuyo en Amazon ahora mismo.